bellas bellas muchachas parece que son queretanas todas a ver dónde nos visitan muchachas qué tal la fiesta aquí en Mazatlán cuando llegaron qué tal se la están pasando llegamos ayer este no lo estamos pasando muy 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 padre el puerto el clima los muchachos el calor si está tremendo pero los muchachos muy bien super bien ya fueron algún antro si fuimos a loister ayer y qué tal super bien muy a gusto si mucho este sí hasta qué hora de la mañana híjole como a las 2 3 oye qué tal la cruda pues padre con tequila está volviendo a entornar tal como te lo estás curando no yo super bien la ante el clima está súper padre los muchachos todo aquí en Mazatlán siempre ha sido la verdad un puerto súper genial para todos los turistas perfecto tú cómo se la estás curando amiga muy bien nosotros llegamos bueno yo llegué hoy pero apenas venimos a la playa y está muy padre oye es cierto es cierto que luego andan buscando muchachos aquí en Mazatlán pues yo creo que extranjeros más que nada sí sí pues no sé yo creo que hay que mejorar la raza la raza la raza hay que mejorar la raza hay que mejorar la raza para los que les dan a mi mamá salud mamá salud ni ni para nada no tengo uy híjole tampoco solteras todas solteras solteritas sí pues a ver si mejoramos la raza Sandy muy bien muy a gusto aquí en compañía de mis amigas sí pasando el rato aquí en la playa divirtiéndonos cada vacaciones cada que se puede venimos nos gusta mucho venir para acá está muy agradable si tengo un novio Mazatlán y donde anda que no lo vemos nada pues que hoy es tarde solteras a ver solteritas y qué tal si les llega el muchachón por aquí ahorita pues pues como no me conocen que más da otro por acá que sean dos en vez de uno muy bonito muy bonita la playa si nos gusta mucho me gusta mucho el mar y el ambiente en el hotel muy bien ¿te gusta? sí ¿te ofiste alguna disco? no 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 estoy chiquita no puedo sí no me dan permiso no me dan permiso ¿por mí no te da permiso? no ¿qué mire está cheleando? una agüita ¿te la estás curando? no no estoy cheleando yo casi no tomo porque me pega mi señora me pega entonces no puedo tomar mucho porque los tengo que cuidar ¿y qué tal ya visitó usted algún antro como dicen los jóvenes ahora? ¿qué cree? que cuando era soltero sí ahorita ya no me dejan salir le pegan calambres sí ya no me dejan salir entonces es cierto eso no es verdad es libre de hacer lo que él quiera hacer a ver si al rato se va quiere irse el antro de aquí de Mazatlán lo dejaría sí 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 vamos juntos pero sí llegamos ayer y pues muy a gusto está muy rica la playa ¿está dónde? sí está bien bonito el mar ay pues un saludo para mi gente de Chihuahua y yo creo que a los chihuahuenses nos gusta mucho venir aquí a Sinaloa porque nos hemos topado muchos conocidos que se vengan y más con ese sonido de la banda ¿y el novio qué tanto está? allá ¿y tú? aquí ¿y tú? tu novia aquí está allá un beso, un beso, un beso, un beso pues mire apenas llegamos el día de ayer nosotros venimos de Querétaro venimos en familia, la verdad es que la estamos pasando padrísimo nunca habíamos venido a Mazatlán y lo que hemos visto hasta ahorita nos ha gustado mucho ¿qué mensaje le manda a los queretanos, a las mujeres y a los hombres de allá? que se vengan a relajar un ratito aquí a la orilla del mar, escuchar las olas y olvidarse un poquito del estrés desde Monterrey Monterrey, Nuevo León, el estado regio ¿y qué tal? ¿cuándo llegaron? ¿qué les parece Mazatlán? ¿qué han conocido? ¿qué están conociendo? llegamos ayer y pues hemos caminado todo y ahorita nos vamos a subir a las motos y está bien padre oye, de veras, ¿qué es lo que les está gustando más ahorita de Mazatlán? ¿qué tal el clima? no sé, la comida la comida me parece que las personas es mejor o sea, muy serviciales todo muy serviciales está bien padre todo sí, están muy guapos los de aquí dicen, ¿no es cierto? no, no, sí es cierta ¿tú qué dices? pues, yo no... tú estás muy chiquita, ¿verdad? tú estás muy chiquita para opinar ¿tú? no, pues, sí están guapos ¿sí? a ver si nos llevamos uno oye, pues, ¿qué mensaje le mandas a tu novia allá en Durango? no, no tengo novio ¿tú? que se cuide porque aquí voy a arrasar un saludo para Sinaloa en línea ¡un saludo para Sinaloa en línea! WOOOOO a a p a te te por ¡Suscríbete!